El Ministerio de Salud en Nicaragua informa que durante la última semana se ha registrado un deceso en el número de nuevos contagios por COVID-19 en el país y mantienen un fallecido a causa de esta enfermedad. Geraldine Domínguez con el reporte. El Ministerio de Salud reporta por novena semana consecutiva menos contagios por coronavirus. Del 23 al 30 de noviembre, la Institución de la Salud indica que se han atendido 102 nuevos casos confirmados por COVID-19, 27 menos que la semana anterior, en la que se registraron 129 contagios. El informe también reporta a 93 personas que estaban en seguimiento con padecimientos asociados de insuficiencia renal, crónica, enfermedades pulmonares, obesidad, entre otras. Estas personas ya han cumplido con el periodo de observación establecido, mientras que la cifra de muertes por la pandemia se mantiene en una persona por semana y otros fallecimientos por complicaciones crónicas. El Ministerio de Salud indica que desde el inicio de la pandemia en el país se han atendido a 13.397 pacientes, se han recuperado 1.082 personas y han muerto por el virus 213 nicaragüenses. Los especialistas de la salud reiteran las recomendaciones de continuar con las medidas de prevención ante una próxima ola de contagios y por la nueva variante Omicron que ya se ha propagado en varios países. En Acción 10, Geraldine Domínguez.